Que seas mi universo, quiero darte solo un rato de mi tiempo Quiero separarte un día solamente, seas mi universo Quiero darte mis palabras como vos, un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, llenes cada uno de mis pensamientos Tu presencia y tu poder llenme alimento Oh Jesús es mi deseo, seas mi universo Quiero darte solo parte de mis años Quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo, quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte, cada sueño que hay en mi Quiero entregarte, que seas mi universo Que seas todo lo que pienso y lo que siento Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, llenes cada uno de mis pensamientos Tu presencia y tu poder llenme alimento Tu presencia y tu poder llenme alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Todo para mí Tu presencia y tu poder llenme alimento Tu presencia y tu poder llenme alimento